Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy emocionadísima porque ya faltan poquísimos días para que llegue ese día tan especial que hemos esperado tanto, que es la Navidad. Ya estamos en estos últimos días decorando los últimos rincones de nuestros hogares. Bueno, yo sigo con la Maratón de Navidad 2019, trayéndoles unos tips y algunas ideitas de último momento, así como estas. Te muestro este lindo florero que a mí me encantó hacerlo. ¿Y saben qué? Lo más que me gustó, que no gasté ni un centavo, porque ya tenía el florero de mucho tiempo y las flores ya los tengo hace un par de años. Así que no gasten ni un centavo. ¿Quién no tiene un florero? ¿Quién no tiene flores navideñas? Pero mira, si no los tienes, te recomiendo que para esta temporada corras a las tiendas, porque para esta temporada ya muchas tiendas lo tienen a mitad de precio o hasta el 70% de descuento. Así que es el momento de que corras y compres tus florcitas y te hagas tu jarrón de flores, tu arreglo floral para ese rincón especial de tu hogar. Bueno, ya sabes amiga, si te ha gustado el video, no te olvides de darle like, compartirlo. Si no te has suscrito a mi canal todavía, te agradecería que lo hagas para que seas parte de mi canal y no te olvides de darle a la campanita para cada vez que yo suba otro video, que vi muchos en camino, seas la primera, el primero en ser notificado. Bueno, conmigo será hasta la próxima, pero antes no quiero dejarles decirles que espero que pasen una linda navidad y que Diosito me los bendiga y les traiga mucha felicidad el próximo año. Conmigo, hasta la próxima, nos vemos, chao. Bueno, lo primero que tengo es acá este tissue paper o papel de seda. Lo he doblado por la mitad y después lo volví a doblar en la tercera parte, en tres partes, pero después me di cuenta de que no era el tamaño que yo necesitaba. También tengo esta espuma floral que le he cortado en círculo para que pueda fácilmente introducirle en esta base que también lo compré en el Dollar Tree. Ahora voy a mirar, me he dado cuenta de que no va a cubrir bien la espuma floral, entonces como pueden ver, la he doblado en cuatro. Ahora sí, voy a envolver el papel de seda alrededor de la espuma floral, de esta manera, y aquí pueden usar, pues, una cinta adhesiva, lo que tengan. Yo tengo a la mano la pistola silicona, así que usé esto. Me aseguro de que cubra bien la parte de abajo, de esta forma, y lo voy a introducir en este vaso, que lo estoy limpiando porque antes cuando puse la espuma floral quedó algunas partículas y la quiero limpia, limpia. Entonces ahora sí, introduzco la espuma floral, de esta forma, y lo que voy a hacer es ponerle unos puntos de silicona caliente en la parte de abajo, porque lo voy a introducir dentro de este otro jarrón que ustedes, si vieron mi video de mi mesa que hice para Thanksgiving, usé este mismo jarrón. Entonces, me encanta este jarrón. Ahí adentro le pueden poner flores, le pueden poner las esferas de Navidad, lo que ustedes deseen. Yo la quiero así, transparente, así limpia. Entonces tengo estas, este, estos berries, estas cerecitas, en un, como una composición de flores, y la voy a introducir en el centro de esta espuma floral. Y ahora tengo estas cepillitas que parecen unos botoncitos de algodón. A mí me encanta como lucen. Me gustan mucho. Lo estoy abriendo un poquito para, para, este, que se vea mejor. Y como son cuatro, lo voy a introducir una al lado opuesto de la otra. Que tengan la misma distancia, la misma distancia entre una y otra. Para que haya un poquito de asimetría en, en este, en esta composición. De esta forma. Y voy a poner los cuatro así. Siempre abriéndolas un poquito para que no queden así tan apretaditas. Y se vean más bonitas. Ahora lo que voy a hacer es, este, arreglarlas bien, acomodarlas, ver que todos estén bien bonitas, que estén todo asimétrico, que se vea, este, bastante bonito. Siempre abriéndola para que sea, se vea más pomposo. Para que se vea más, este, grande la, la, el adorno floral. Ahora tengo estas ramitas blancas que parece que tuvieran nieve. Muy lindas. Tienen como un toquecito de, de brillito. Y las voy a, ah, incorporar a este arreglo. Y lo que yo estoy haciendo es, tirando algunas ramitas para abajo, porque quiero que algunas ramitas queden para arriba, paraditas, y las otras que vayan cayendo. Para que le den ese toque más, más bonito. O sea, que no estén todos así, como bien estáticos. Así le estoy dando movimiento a este arreglo. Y nuevamente, uso cuatro y trato de que estén, este, a la misma distancia una de la otra. Ahora tengo esta ramita que, este, parece que le ha caído agua de sereno en el invierno. Y le estoy agregando una, 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 un palito, un palito de churrasco. Y la estoy, la estoy llenando con, la estoy uniendo, mejor dicho, con una cinta de floral. Para hacerla más alta, más larga, porque la quiero en el centro para darle altura a este adorno floral. Ahora la voy a centrar y la voy a poner en el mismo centro de las flores, como les digo, para darle altura. Y para darle un poquito más de importancia a este, a este arreglo. Y así quedó mi arreglo fácil, rápido y muy lindo. A mí me encantó cómo me quedó. Yo estoy súper contenta y satisfecha. Así queda en el segundo piso de mi, de mi casa, en el descanso. En esta mesita que tengo, que siempre la decoro para diferentes ocasiones y diferentes temporadas. En esta vez, como ustedes pueden ver, lo tengo ahí con unos adornos navideños y un cuadrito de Santa Claus, que también es un DIY que hice, que me encantó hacerlo. Lo voy a dejar en el enlace acá abajo para que vean lo fácil y rápido que es. Lo hice con elementos del Dollar Tree. Y eso es todo, amigas. Conmigo será hasta el próximo video. Y como siempre les digo, que tengan una feliz Navidad y que pasen una linda temporada en familia. Gracias por estar siempre conmigo, compartiendo y pasando este año. Espero que el próximo año les venga con muchas bendiciones. No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y conmigo es hasta la próxima. Bye. Bye.